Bienvenidos a un nuevo video, vamos a trabajar el tema de pendientes para dos puntos. Nuestro ejercicio manifiesta que nos pide calcular la pendiente de dos puntos a que el valor es menos 2 y 1, luego 2,3. Para empezar vamos a dibujar estos o vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano, tenemos menos 2, acá lo tenemos y luego 1, 1 está acá, por lo tanto hacemos coincidir estos valores y acá está mi primer punto, el punto A. Luego nos pide trabajar punto B, que está en 2 que es el valor de X y luego en 3, hacemos coincidir estos dos puntos y en la intersección tenemos B, esto corresponde a A y esto corresponde a B. Bien, entonces para tener una mejor visibilidad vamos a borrar estos puntos con que nosotros empezamos a conectar. Ahí, hasta ahí hemos ubicado, vamos a ver, vamos a regresar acá, ahí está, hemos ubicado nuestros puntos, acá teníamos el punto B. Muy bien, vamos a trazar una línea que indique que ahí es donde vamos a calcular la pendiente, es decir, que nosotros, si ustedes se dan cuenta, imaginariamente nosotros vamos a formar un triángulo rectángulo y este es el ángulo que vamos a calcular finalmente. Muy bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Primero vamos a calcular la pendiente a través de la fórmula y lo que vamos a identificar son nuestras coordenadas, esto corresponde a X1, Y1 y aquí corresponde X2 y Y2. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sustituir los valores, aquí nos está pidiendo Y2 y Y2 es esto justamente, entonces vamos a colocar ese valor, el valor es 3. Luego, seguido del signo menos, vamos a ir a buscar Y1 y Y1 es justamente esto y su valor es 1, dividido, ahora vamos a ir a buscar X2 y X2 está justamente acá, por lo tanto el valor es 2. Copiamos el signo menos 2, copiamos el signo menos 2, noten que tenemos el signo de resta y el signo del número, por lo tanto vamos a operar y nos queda 2 dividido 2 menos y menos nos da más 2. Esto quiere decir que tenemos 2 dividido 4, lo minimizamos, esto es igual a 1 medio o también es exactamente decir 0.5, muy bien, ahora como obtenemos el tema de, ahora esta pendiente que nosotros obtuvimos, vamos a trabajarla y la vamos a convertir en un ángulo. Y como trabajamos ese ángulo, lo hacemos a través de la fórmula de ángulo es igual a tangente inverso del, la pendiente que acabamos de obtener y en este caso vamos a sustituir, tangente inverso de punto 5. Ahora calculadora en mano y vamos a ir trabajando, tenemos, para colocar tangente inverso es shift, shift tangente, vamos a ver, shift tangente de 0.5 que es el valor que nos acaba de dar y le damos igual. Y nos da que el ángulo es igual a 26.56, 26.56, ese es el valor del ángulo. Sin embargo, también lo podemos representar con grados, segundos, grados, minutos y segundos. Para eso vamos a aplastar estas tres comillas y nos da 26 grados, 26 grados, 33 minutos. Y 54.18, 54.18, 54.18 segundos. Es así como nosotros hemos identificado el valor del ángulo que forma la unión de los puntos A y el punto B en una recta y un plano cartesiano. Muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.